Perder dos puntos en este momento del partido es muy jodido, pero es el fútbol. Tenemos que valorar también las cosas que hicimos bien hoy y creo que hay muchas, pero tenemos también que aprender de esos momentos que yo creo que podemos hacer mejor. Bueno, creo que en el conjunto general, creo que sí. Contra un equipo que estaba en estado de forma muy alto, bueno, creo que competimos también contra un equipo muy grande, pero lo hicimos muy bien. Y creo que fue un gran partido nuestro. En la segunda parte creo que fuimos el mejor en el campo, pero bueno, al final sumamos solo un punto y es una pena, claro. Bueno, ahora mismo, claro, que va a ser con un sabor un poco raro, porque, claro, cuando encaja un gol a este momento del partido es muy jodido. Pero como lo he dicho antes, tenemos que también valorar lo que hicimos bien y creo que hay muchas cosas. Creo que la plantilla siempre compite contra cualquiera, lo vimos esta semana. Claro que queríamos una victoria ahora contra un gran rival en nuestra casa, el último partido antes de ir al parón en nuestra casa, pero creo que hicimos un gran partido. Al final es una pena de solo sumar un punto, porque el esfuerzo fue muy grande contra el Ajax y hoy otra vez, la semana pasada, también contra el Levante, remontamos a dos goles. Bueno, este equipo tiene un corazón muy enorme y, bueno, ahora tenemos que recorrer fuerza y vamos a ir a Alvaro de hoy para sumar tres puntos más. La afición desde el primer día siempre me ha dado mucho cariño y, bueno, intento siempre competir y dar el máximo por mis compañeros y por ellos también y siempre me da mucho cariño y, bueno, estoy intentando hacer lo mejor para sumar puntos y ayudar a mi equipo. La Champions, sabes, cualquier equipo son muy jodidos, pero yo lo he dicho antes, sabes, pues ahora lo demostramos cada semana que jugar al Valencia no es fácil y además en este campo con la afición que tenemos podemos ganar a cualquiera.